Empezamos. A ver, lo que decía Yamir, mira, este número de aquí arriba es más pequeño, ¿qué se hace? Se presta 10. Entonces, si se presta 10, se convierte en 12. Muy bien, se convierte en 12. Y este queda en 2. También tiene que prestarse, se convierte en 12. A ver, con la técnica completando, hijito, ¿qué hemos aprendido? 9 para completar a 12. 3. Esa es la respuesta. 5 para completar a 12. 7. 2 para completar a 3. 1. Copia en tu boletín. Muy bien. ¿Ya copiaste? Pasamos al siguiente. Qué fácil, ¿ah? No, no, apuérate, princes. Dime. No, papita, ahí nomás lo vamos a hacer. Ya, 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 abojo, la abojo. Ya, abojo. Ya. A ver, hijito, miren este problema. De un total de 364 alumnos, 125 son de primaria y el resto de secundaria. Ya, anda nomás, vuelve rápido. Ya. Ya, ya, llévate todo esto, busca pasar. Ya, no me hagas eso. Llévate. Llévate, busca qué hoja te falta. Llévate. Después me devuelves. A ver. Ya, papito. Ahora siéntate, déjame trabajar un favor. Ya. A ver, hijito, un ratito. Aquí está hablando de dos grupos. Está hablando de un grupo de primaria y está hablando de un grupo de secundaria. Ya. Ahora escúchame, por favor, ¿ah? Un grupo de primaria y un grupo de secundaria. Y está hablando también de un total. ¿Está bien, hijito, lindos? Ya. Miren lo que dice, ¿ah? ¿El total cuánto es? 364. Ah, muy bien, papito. 125 son de primaria. Aquí son de primaria 125. Ya. Y el resto de secundaria. O sea, secundaria no sabemos. ¿Cuántos alumnos hay en secundaria? Lo que estaba diciendo Yamir hace rato. ¿Qué se hace? Muy bien. Entonces vamos a restar 364 menos 125. Ya. Vamos a seguir usando nuestra técnica completando. Ya, completando. Aquí tenemos que prestarnos, ¿no? Para completar. Prestamos. Queda en 5. Ya. ¿Cuánto completo a 5 para llegar a 14? 9. ¿Cuánto completo a 2 para llegar a 5? 3. ¿Cuánto completo a 1 para llegar a 2? 2. Esa es la respuesta. Entonces, en secundaria hay 239. Copia en tu boletín. Ya. Bien, miren lo que nos dice este ejercicio. No. María pidió un préstamo. Ya. De 7482. Si luego de dos meses ha pagado una cuota de 637, ¿cuánto dinero está debiendo María aún? Claro, vamos a restar. Entonces, a ver. Ya está. ¿Cuánto dice? 7482 menos 637. Ya. Un ratito voy a hacer espacio. Ya. Más aquí, más aquí arriba. Ahí, para que lo trabajes bien, ¿ya? En cada cuadradito, profesora, me dicen. Muy bien. Entonces, 7482 menos 637. Ya. No estoy jugando, hijito. No estoy jugando. No estoy jugando, hijito. Ya. Ese ya es broma. Ya. Listo. Me presto porque el 2 es más pequeño, ¿sí o no? Claro. Y aquí queda en 7. Ya. 7, ¿cuánto completo para llegar? Muy bien. 5. 3, ¿cuánto completo? 4. Ahora, el 4 tengo que prestarme porque es pequeño. 8. Queda en 6. ¿Cuánto completo? 8. Ya. Esa es la respuesta. 6.082. Sí, dime, dime. Ya. Copiamos. Vamos. Muy bien, campeón. Muy bien, papito. A ver. Lo que está diciendo está súper. Mira. Durante toda la tarde, Rosa prepara, ¿cuánto? 576 gelatinas. Para vender las 10. Claro, en una feria. Si por la mañana vende... 194. 194. Y por la tarde, 246. ¿Cuántas gelatinas le faltan vender? Entonces, lo primero que hay que hacer es sumar esto que ha vendido. Ah. Claro, porque mira, a ver. Por la mañana vende 194 y por la tarde, 246. Para saber lo que ha vendido el total hay que sumar. Bueno, lo que ha vendido en la mañana, que es 194, más lo que ha vendido en la tarde. Ya. Y después del resultado vamos a tener que restar. Entonces, a ver. Primero sumamos, hijito lindo. A ver. 6 más 4. 10. Llevo 1. Ahora, ¿cuánto me sale esta suma? No. 14. Llevo 1. Ya. Este 440 yo lo tengo que restar aquí, ¿ve? Tú me has dicho. Muy bien, papito. Ahora, completamos. 0, ¿cuánto completa para llegar a 6? 6, pues. 0, ¿cuánto completa para llegar a 6? 6. 4, ¿cuánto completa para llegar a 7? 3. 4, ¿cuánto completa para llegar a...? Ya. Entonces, esa es la respuesta. ¿Cuántas gelatinas le falta vender? 6, 136. Esa es la respuesta, ¿ve? Esa es la respuesta, ¿ve? Ahora sí, copia, copia. Copia, copia. Copia, copia.